Que le saque todo lo que pueda Hace unas semanas comenzó a circular el rumor de que Geraldine Bazin y Giovanni Medina mantendrían un romance Pues fueron captados juntos en una obra de teatro donde asistieron con sus hijos Pero lo más raro de todo esto es que se desconocía que tuviesen una amistad Pasó el tiempo y pese a que ambos negaron un romance Nos dimos cuenta que las interacciones entre ambos empezaron desde inicios de julio Ya que el empresario no dejaba de darle like a sus publicaciones en bikini Por otro lado, este sábado surgieron nuevas imágenes donde se ve a Geraldine con sus hijas en Disneylandia junto a Giovanni Medina Recordemos que la actriz sí compartió en su cuenta de Instagram que se encuentra en California Pero no puso con quién Al respecto, el ex de Ninel dejó en claro el tipo de relación que asegura tener con Geraldine Bazin Tengo muchas amigas, Geraldine es una mamá que yo admiro mucho Nuestros hijos son amigos y a veces coincidimos en actividades, en fiestas infantiles y demás Dijo Y la mamá de Geraldine, Rosalba Ortiz, también se pronunció Ni ustedes se creen lo de Giovanni porque Giovanni está por su ruta y mi hija por la de ella Que se hayan encontrado en una taquilla comprando los boletos, eso es muy independiente Pero quien sorprendió a todos fue el cucaracho de Gabriel Soto Quien no se quedó callado ante este supuesto romance Mientras ella esté bien y feliz y mientras mis hijas estén bien y felices, ahora sí que les deseo toda la felicidad Finalmente, eso es lo importante, que haya un buen trato y un respeto y obviamente mis hijas me cuentan todo Reveló Lo cierto es que ni Medina ni Bazin han salido a desmentir o confirmar el supuesto romance Las versiones surgieron cuando inicio de septiembre, pero como ya vimos ambos empezaron a dejar likes desde julio Y bueno, ni Urca tampoco podía faltar Aunque la cubana sí fue muy sincera con la prensa donde destapó que el empresario solo está sorprendiendo Con obsequios a la actriz para ir al otro paso Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Doña Rosa saca las guerras por su exesposo y arremete contra Mayeli Alonso Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo